¿Matar al mensajero o el intento de regular redes sociales? En la antigüedad había una práctica muy común entre los reyes y generales, principalmente en el imperio romano, de que cuando un portador de malas noticias llegaba y les comunicaba algo malo, mataban al mensaje. Como si éste fuera culpable de la situación o lo que había sucedido. Parecía ser que este es el intento también a la intencionalidad que hoy estamos viendo, regular las redes sociales, que antes eran benditas y ahora podrían decirse que son malditas. Creo que no hay nada más alejado de la realidad que esto. ¿Pero qué comprende o qué implica esta intención? Se trata de un primer intento de que a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones se regule cualquier red social que tenga en internet con más de un millón de suscriptores que podrían ser consideradas una categoría de redes relevantes. En la cual se suprima la posibilidad de dar de baja contenidos, usuarios y bloquear las cuentas de posibles personas que han infringido las reglas de esta red social. Supuestamente esto es para favorecer y proteger en todo momento el derecho humano, primero que nada de libre expresión y de acceso a la vida del Estado. Sin embargo, esto es preocupante por lo siguiente. Primero que nada, la garantía de los derechos humanos es una facultad y una obligación del Estado. Las redes sociales o las compañías que son propietarias de redes sociales no forman parte del Estado. ¿Utilizan el internet? Sí. ¿Pero qué esconde o cuáles son los riesgos que implica esto? En los últimos años hemos visto cómo a través de las redes sociales se rompió ese monopolio que tenía el Estado para censurar, limitar y sobre todo generar directrices de conducción de los canales de comunicación. En pocas palabras, ese antiguo control que tenía el Estado a través de radio, cine, televisión y cinematografía, la famosa RTC, que no era otra cosa que una comisión de censura, en la cual previo a la emisión de contenidos de películas, programas de radio, de televisión, de prensa escrita, el gobierno decía que era lo que era conveniente y que era lo que no se debería de publicar o dar a conocer. Cuando se rompe ese monopolio a través de las redes sociales, experimentamos una libertad que no es nueva en México, que es una demanda de muchísimos años, pero además en el concierto global, lo que es la sociedad moderna. Un intento de limitar esto, ¿a qué implicaría? Una red social se lo pongo así, amigos y amigas. Sería como obligarte a ti a qué amigo tienes que tolerar o amiga, aun y cuando ya no sea posible sostener la amistad. A qué persona tienes que tolerar que te esté llevando y trayendo noticias falsas, porque también le tiene el derecho de decirlas. Pero esto va más allá, parecía ser una intencionalidad de regular a las compañías y que no eviten la proliferación de fake news, de bots, etcétera, etcétera, que son las problemáticas que están surgiendo hoy. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es limitar la libertad, limitar qué contenidos quiero compartir, con quién quiero tener interacción, pero sobre todo, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las comunicaciones dentro de redes sociales, a través de Internet, tienen el grado de secrecía que las comunicaciones privadas, en pocas palabras. Lo que ustedes comparten con sus contactos, con la gente que forma parte de su red social, en cualquier aplicación, tiene el mismo grado de respeto por parte del Estado, o debería ser respetado por el Estado, como si hubieran sido cartas de aquel mundo antiguo en el que vivíamos. Pero además, en el tema de la pandemia, se ha proliferado como una herramienta de las redes sociales de comercio, de intercambio de mercancías, de ventas, etcétera, etcétera. Y este intento abre la posibilidad para qué? Para también ir sobre ustedes, los que encontraron este nicho de mercado que les permitió la sobrevivencia económica y, entre lo que cabe, de la ausencia total que ha tenido el Estado de apoyo, buscar salvaguardar su negocio, su esfuerzo empresarial, etcétera. No es cosa menor esta intencionalidad, porque no se puede disfrazar de protección a la libertad cuando el objetivo parecía ser todo lo contrario. ¿Estamos en tiempos electorales? Sí. ¿Estamos en tiempos en que hay una crítica fuerte a la administración pública? También lo sabemos. Lo hemos escuchado en expresiones de los diferentes actores políticos como antes. Lo que festinaban y festejaban cuando se criticaba a otros a través de las redes sociales y la libertad que daban estas, hoy parecía ser que les estorba. Damas y caballeros, creo que lo importante es decirle a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, que no maten al mensajero, porque no se puede tapar el sol con un dedo, porque estos son foros de expresión libre, pero sobre todo, están regulados, sí, pero por las empresas, las cuales generan directrices y han dado cumplimiento para evitar temas que deben ser sin preocupación del Estado, se está fallando. La proliferación de temas de pederastia, de lenguaje obsceno, de mensajes equivocados, de fake news, son regulados ya por las redes sociales. Entonces, ¿qué hay de tal este intento? La posibilidad de controlar lo que podamos poner o no poner en una red privada, en un mensaje personal, creo que es un muy mal mensaje, no solamente para los mexicanos, sino para el mundo de ese México que quiere regresar a un pasado y que se niegue a evolucionar, cosa que no podemos darnos ese lujo, porque hoy estamos viviendo una etapa de libertades, una etapa en la cual, les guste o no les guste, hemos cambiado. Y por tanto, en aras de esa libertad, no solamente de comunicación, de intercambio comercial, de esfuerzos productivos y sobre todo, de disfrute de nuestros derechos, no puede ser regulada bajo esta intención de protección. Porque déjenme decirles que en esta intención también va que los propietarios o las compañías que tengan estas redes sociales tienen que contar con una autorización de parte del gobierno, que cualquier infracción que ellos determinen pueda alcanzar multas hasta por 89 millones de pesos. Ya lo vieran ustedes, cualquier empresa que reciba solicitudes, sugerencias del gobierno, si no se va a plegar a los deseos. ¿En detrimento de quién? De nosotros, de los usuarios. Por lo tanto, este es el real peligro. Y sería bueno decirles a nuestros senadores, a nuestros diputados federales, que no maten al mensajero, que aprendamos todos a vivir lo que es realmente la libertad de expresión en todos y cada uno de los foros que se dé, pero sobre todo, que respeten esta parte que se ha construido no al margen, sino dentro de las garantías que el Estado nos debe dar, como son las redes sociales. Porque si no, estaríamos corriendo un peligro de regresar a esos tiempos en que mediante la censura sugerida o directa de parte del Estado se impedía que circularan ideas, expresiones y sobre todo, formas de comunicación. Y creo yo que ustedes podrían coincidir conmigo que no estamos dispuestos a regresar a esos tiempos en que el gobierno nos diga a quién leer, qué escuchar, con quién interactuar y sobre todo, qué podemos expresar. Esto no es cosa menor y quiero ponerlo sobre el contexto porque son los temas que vale la pena discutir si realmente queremos vivir en un Estado de Derecho. Esta es mi opinión entre lo público y lo privado.